¡Suscríbete! A ver qué puede hacer este coche. Písale a fondo. Va rápido, Jas. ¿Se viene curva? Ya la veo. ¡Curva, curva, curva! ¡Menos mal que me he agarrado bien! Venga ya, si pensabas que no lo contábamos. Déjate de charradas y prueba el nitro. ¿Para qué queremos tantos caballos si no los usamos? Me flipa el olor del nitro. Cuando crucemos esa meta va a oler a victoria. Te está sobrando un poco. A mí no me mires, es que este coche es la bomba, Jazz. El curro que nos hemos metido estos meses ha merecido la pena. Hemos estado viendo el mundillo desde fuera. No me creo que por fin vayamos a poder competir. ¿Has visto que desvíe? Llegué, está toda la comunidad de carreras callejeras de Lakeshore. Es hora de jugar. Por fin nos han sacado del banquillo. Nuestro bebé está dando la talla. ¿Pensabas que llegaríamos hasta aquí? Siempre hemos sido simples espectadores. Era genial, pero ahora estamos aquí falleceando por la ciudad. Tú, yo y el coche. La libertad es esto. Qué profundo. De normal estás en plan... ¡Ey, pásame esa llave, colega! ¡Espera por el coche! ¡Ey, pásame esa llave! Anda la poli por aquí. ¿De dónde coño ha salido? Que Stevenson mande a sus fieras a por criminales de verdad. Van a toda hostia. Leces esquinazo en el puente, rápido. ¡Es todo por ti en de la plaza! No sabía que los tenías. Buena conducción. En serio, te lo digo. Buena mecanicación. En serio, te lo digo. No está lista para alumbreras como tú y como yo. ¿Quién es la... La comunidad en las carreras callejeras. ¡Lo estamos pesando! ¿Qué? ¿Tan pronto? No han tardado en darse cuenta. ¡Posso, que arraso! ¡Nos estamos acercando al puente! ¡Acelera! Joder, Jazz, yo no lo veo nada claro, ¿eh? ¿Y cómo nos deshacemos de la policía, no? ¡Hola, Lakeshore! ¡Suscríbete! 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 Echan humo los mensajes por lo de esta noche en Harts. Te lo he dicho. Hay muchísima pasta en juego. Es nuestra oportunidad. ¡Joder! ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Tiene buena pinta. Y huele bien. ¡Me encanta el olor a gasolina! Ahora lo entiendo. La verdad, no me puedo creer que hayáis convertido mi viejo trasto en esto. Créetelo. ¡Que tiemble el egg! ¿Qué? Es todo legal. Sí, claro. Y yo soy Lebrón. Mira, no os voy a prohibir que compitáis. Sé lo que es eso. La necesidad de... Eso de... La necesidad de... ¿Qué? La gasolina le afecta. Hacedme el favor. No corráis con esa panda de gilipollas de Cyril Heights. ¿No eras de Cyril Heights? Sí, por eso sé lo que pueden estar tramando. Nada bueno. Raidel, siempre me dices que enseguida caló a la primera a la gente. ¿Cuándo he dicho eso? ¿Qué pasa, que no te fías? Venga, id a ganar. ¡Woohoo! Lo digo en serio. Menos hablar y... más ganar. Vámonos. Ya te lo dije. Esta es la noche. ¿Qué nombre le ponemos? Hola, Raidel. Hola, Speedy. ¿Qué pasa por ahí? Pues acabamos de salir, así que no mucho. Oye, Raidel. ¿Conoces algún sitio bueno para comer por Heights? Ja, ja, ja. Dije que nada de Heights, nada de comer, ni de gilipollas. ¡Entendido! Ya encontraremos algo cuando lleguemos allí. O podemos asar un filete en un cubo de basura. ¡Oye! Está de coña. Está de coña. ¿A que sí, Jazz? Claro, claro. ¿Qué pasa, tú? Primer encuentro. ¿Lista? Tú tranqui, ¿eh? Tiene que parecer que sabemos lo que hacemos. Deberrán vernos a su lado si parecemos del montón. Vale, pero bueno, tenemos bastante nivel, ¿no? El coche tiene que estar al nivel de nuestra ambición. Tiene que dar la talla. Las carreras no van solo de ganar. Espero que estemos a la altura. Bien, y que sé cómo va la mañana. Oye, no vas a perder. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto va a ser la hostia? No, mierda. ¿Qué? Luto la presión. Pues prepárate. Así es, Lakeshore. Si no llegas a la altura mínima, no corres. Yo puedo. Lo voy a hacer. De hecho, lo estoy haciendo ahora. Literal. Eso es. Sigue así. Si nos paran, diré que me has robado. ¿Qué? ¿Qué? Estoy de coña. Me alegro de estar contigo en el coche. Era cuestión de tiempo. Pero no se lo digas a Randy. Decidle que no. Sí, me gusta. El encuentro ha sido raro. Me faltaba un poco de estilo. ¿No crees? Ni que ahora fueras una experta del estilo. Venga, ya. Si solo te dejo conducir este coche porque no tenías nada que hacer. Tengo mucho que hacer. Posar en el capó, ser guay. Ya sabes, lo de siempre. Cuando lleve yo esto de los encuentros. Serán épicos. Ya te lo voy diciendo. ¿Cómo que cuando lleves los encuentros? Sabes que no me pienso quedar en el garaje de por vida, ¿no? Tengo otras ambiciones. Ambiciones como tener algo de estilo por fin. Siempre tengo un plan. Eso no lo dudo. Lo que sí dudo es que tengas estilo. La alcaldesa Morgan Stevenson está lista para reconstruir Lakeshore. Porque la fortaleza de una ciudad reside en su base. Y Morgan Stevenson es esa base. Patrocinado por Construcciones Riveras, Lakeshore volverá a ser grande y con la continua construcción de sedes centrales. Chachi, más empresas tecnológicas multimillonarias. Lo que le faltaba a Lake. ¿Qué tal se ha dado la cosa hoy? El coche se ha portado bien. Y la conducción tampoco ha estado mal. Hacéis un combo ganador. Y hablando de ganar, ¿ves esos coches nuevos de ahí? Tengo un cliente que quiere uno de ellos listo para mañana. Con ese toque de Jasmine. Genial. Yo me encargo, jefe. Esta noche lo pongo a punto. Oye, cuidado con las luces azules. La presión de antes no se ha ido del todo. ¿Te imaginas que salimos en las noticias? Raider se cabrearía muchísimo. Le daríamos publi al garaje. Bueno, ¿y después qué vas a hacer? ¿Después de la carrera? Después de la carrera. ¿Después de Raider? No vas a trabajar ahí toda tu vida. Nunca me lo he planteado en mi cabeza. Solo se ha centrado en salir del sistema de acogida. Rueda Raider es el sitio exacto en el que necesito estar. Él se ha portado bien contigo y conmigo. Sí, es verdad. Si te soy sincera, es el sitio más estable en el que he estado en bastante tiempo. Pero a veces... No sé. ¿Dica la curiosidad? Ahora tenemos un sitio al que llamar casa. Un sitio seguro. Y tenemos un plan. Hacernos de oro. Vamos a hacernos de oro y a bañarnos en él. ¿Qué pasa tú? ¿Está ahí, Jazz? ¿Qué pasa? ¿Has visto mi llave, Stilson? ¿Te refieres al señor Stilson? Sí, al señor Stilson. ¿Le has visto? ¿Miraste en el armario rojo? Pues claro que he mirado en el armario rojo. Siempre mí. Déjalo. ¿Dónde estaba? En... Estaba... En... Chao, Raider. Puedes ir dándome el dinero ya. ¡Ahora empieza el juego! Oh, eso tiene arreglo. Vaya forma de establar una amistad. ¡Soy más rápido que tú! ¡Perdónanos! ¡Perdónanos! ¡Tenemos el objetivo a la vista! ¡Iniciamos la persecución! ¡Control! ¡El coche patrulla se ha unido a la fuesta! ¡Toma esa! ¡Acabemos con la poli! ¡Acabemos con la poli! ¡Nos he dado un golpe! ¡Oye, hay que mirar a ambos lados! ¡Puedo ponerme delante! ¡Y a ver si así frena! ¡A todas las unidades! ¡El vehículo estaba entrando en Douglas Park cuando lo hemos visto por última vez! ¡Casi nos deshacemos de la poli! Buscad bien a fondo por toda la ciudad, ¿no? ¡Hasta que aparezca esa escolha! ¡Somos mejores que la poli! ¡Buen manejo! ¡Imáquínate que Raidel hubiera visto eso! Buah, le daría algo. ¿No sabes que él era peor en su época? Raidel no. Siempre hace todo como es debido. La familia es lo más importante. Raidel me acaba de escribir. ¿Te ha vuelto a perder al señor Stinson? Se ha olvidado de darme las llaves de los coches en los que quiere que trabaje. Los de los nuevos clientes. Que se prepare porque le va a dar algo cuando vea qué puedo hacer. Cuando te apetezca, volvemos al garaje y empiezo. Raidel, me he pasado toda la noche con los coches de esos clientes. ¿Han quedado bien, ¿a que sí? No están nada mal. Ah, pero tienes que quitar el filtro para asegurarte de que la bujía conecte bien luego. Venga, va. Ah, paso. ¿Sabes que estaría más contento si lo hicieras como es debido? Tenía que ponerme con tres coches. Así acababa antes. Bueno, a ver qué le parece al cliente. Lo quiere listo hoy. Y píllate un café, anda. Que se te ve cansada. ¿Eso es todo después de pegarme el curro toda la noche? No, voy a darme una vuelta para despejarme. ¿Va todo bien, Jazz? Sí, todo en orden. Genial. ¿Qué tienes? Puedes recoger a un amigo mío. Tiene mucha presión policial encima y necesita a alguien rápido. Claro. Voy para allá. Me llamo Rudiger. Necesito llegar a mi refugio. Ya. Vas directo al grano, ¿eh, Rudiger? ¿Es una cita esto ahora o qué? Tranqui, tío. Supongo que no te apetecerá que te dé conversación, ¿no? Prefiero que hables menos y conduzcas más. Sin problema. No necesito hablar para llenar los silencios. No, para nada. Me parece estupendo estar así, oyendo la nana. Sí, perfecto. Te sigo oyendo. Oye, pues no ha estado tan mal. Hoy has hecho un amigo. Y mis colegas siempre tienen un sitio en mi refugio. Gracias, Rudi. Siento que vamos avanzando. No me llames así. Llámame por mi apodo. ¿Cuál es...? Bonderclavos. ¿Entonces eso me convierte a mí en Bondermartillo? Vas a hacer que me arrepienta de haberte llamado, ¿verdad? ¡Ein Benz! Hola, Raidel. Eh, Speedy, ¿estás con Jazz? No, no estoy con nadie. ¿Por? Solo te llamaba para decirte que el cliente ha quedado muy contento con el coche. ¡Así se hace, equipo! ¿Quieres carne de vacuno? ¡La tenemos! Pásate por el presillo 19 y mira en un subremo. ¿Dónde estás? En el súper. He pensado que podía sacar un bidón fuera para hacer mis famosos costillares. Haré el adobo secreto de mi padre que tanto te gusta. Ya sabes, para celebrarlo. ¡Uh, me apunto! Genial. Avisa a Jazz cuando hables con ella, ¿vale? Vale. ¿Eh, qué pasa? Me ha llamado Raidel y me ha dicho que va a hacer sus famosos costillares con el adobo secreto de su padre. ¿Te vienes? Estoy ocupada. Venga, Jazz, ¿qué ha dicho que a los clientes les han gustado los coches? ¿Y? Pues que está contento y quiere celebrarlo, en familia. ¿Y por qué no me ha llamado? Yo me mato a trabajar y él se piensa que me puede ganar con unos costillares. Nah, ya pasó. Tú háblalo con él y ya verás como... Están llamando. Te veo luego. Alcaldesa Stevenson, ya lleva un tiempo en el cargo. ¿Qué planes tiene para Lakeshore? Ahora más que nunca. Tenemos que respaldar a la policía en su tarea de protegernos de las personas que tratan Lakeshore como si fuese su propio patio de recreo. Actividades ilícitas como los grafitis o las carreras callejeras están haciendo Trizas una ciudad que en su día fue grande. Apoyen mis planes si quieren una Lakeshore más limpia y segura. Justo lo que necesitábamos. Más polis que odien las carreras callejeras. Hey, mira ese kit de tuneo. Yo tiraría por algo así, lo tengo claro. Raydel, ¿de dónde has sacado eso? ¿El kit de tuneo? Pues lo pedí para un cliente, pero no llegó a venir, así que lo tengo ahí cogiendo polvo. ¿Y me lo puedo quedar? Claro, pero no es gratis. Gracias, jefe. Va a quedar que flipas en el coche para la carrera del sábado. Oye, falta poco para la carrera en la que hay mucho dinero en juego. Hay que poner el coche a punto. Mira, una pava va a hacer un directo hablando de la alcaldesa. Me acaba de pasar el enlace a la. ¿Ale? Sí, el tipo de la cosa esa. Ya sabes quién te digo. Shh, que ya ha empezado. ¿Qué pasa, Lakeshore? En el directo de esta noche sacaré a la luz la corrupción que se esconde tras la política. Ante los sinsentidos, cero sinsentidos. El nombre mola, pero lo que está viviendo la gente de esta ciudad no mola nada. Tenemos información privilegiada que por fin dejará en evidencia a la administración, los verdaderos criminales de Lakeshore. Pero antes de continuar, ¿os gusta vuestro colchón? Oh, mierda. Creo que no me gusta mi colchón. Oye, ¿qué me dirías si te dijera que hay más formas de ganar pasta aparte de las carreras? Te diría que no quiero perder ningún ring. Aún no hay nada seguro, pero mi amigo Alec podría necesitar a alguien que pilote. Eh, ¿quién era Alec? El amigo con el que andaba mucho, hace tiempo. Estuvimos en la misma casa de acogida. Tengo noticias de Alec. Este pavo es la leche. Tiene algo en mente. ¿El qué? Voy a llamarle, a ver si podemos ayudarle entre tú y yo. ¿Y cómo es que no le conozco? Bueno, tampoco conoces a mi tío, Choppy. Conozco a gente que tú no, ¿vale? Vale. Como te he dicho, los dos crecimos juntos en el sistema y se preocupaba por mí. Ya, lo sé. Yo también crecí en ese sistema. ¿Recuerdas? Tú has tenido suerte. Yo he ido dando tumbos por la vida y cuando no tenía a nadie más, Alec estuvo ahí. Luego me fui con Raiden y nos distanciamos. Pero hace unos días me llamó sin venir a cuento. Sin venir a cuento, ¿eh? No, no es así. Los vio correr y me llamó. Es buena gente. Puede ayudarnos a ganar más dinero. Que sí, que sí. Me fío de ti. Ya lo sabes. ¡Lo vamos a guardar! Igual Alec se viene al encuentro. Tenemos que causar sensación. ¡Bien! Acabo de ganar más clientes. La gente no para de darle bombo a este garaje. Genial. Me alegro por ti. ¿Solo por mí? Sin vuestra ayuda, esto sería otro cantar. Este garaje no es solo un negocio, es una familia. Por eso cobramos lo mínimo. Hay que poner a punto unos coches. ¿Te animas? Sí, claro. ¿Has oído lo que ha dicho Raidel en el garaje? No estaba prestando atención. ¿Qué ha dicho? ¿Sabes cuántas veces me he tragado el discurso de que somos una familia? La única persona a la que debería ser leal es a ti, créeme. Shh, calla, Jazz. Hola, Raidel. Hola, solo quería desearos suerte para la gran carrera. Lo tenéis hecho. Gracias, pa. Recordad, no digáis mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Eso, bueno, que mucha, no sé qué iba a decir. Nos vemos en el garaje. ¿A qué ha venido eso? Igual estaba intentando disculparse. Pues debería empezar con un lo siento. Es Raidel, parece mentira que no lo conoces. Sí, parece mentira. ¡Qué ganas de irnos a ver cómo corres! Me flipas. Anda, al final ya se ha adelantado, ¿eh? ¡Me ha encantado! Primer puesto, colega. Así se hace. Ni lo han visto venir. Te lo dije, mi joven piloto. Yo pongo la cabeza y tú el talento. Somos una combinación ganadora. Y ruedas, Raidel. Ya verás cuando se entere. Va a estar orgullosísimo. Sí, igual le da por sacar la parrilla y hacernos el adobo secreto de su padre. Espera, me está llamando alguien. ¿Qué pasa, colega? Sí, impresionante, ¿verdad? Un pequeño garaje dirigido por... Ya te lo dije, tronco. No sé, como un montón. ¿Va todo bien? ¿Cuándo hoy? Venga, eso está hecho. Gracias. Chao. Vamos. ¿A qué ha venido eso? Lo del coche de Ale. Espera, ¿ahora? Pero no íbamos al garaje. Hay que transportar un coche, una recogida y entregas sencillitas. Ahora nos pasa la info. No lo vamos a dejar escapar. Esta es nuestra oportunidad. Venga. Vamos. No sé, Jazz. Esto no me acaba de convencer. ¿Qué te dije de arriesgarse? Si impresionamos a este tío, saldremos ganando. Pero no hay segundas oportunidades. ¿Sabes a por qué coche vamos? ¿Conociendo a mi amigo o a por un cochazo? ¿Qué te dije? Mi colega Alex sí que sabe. Mira qué coche. Joder, Jazz. Mola. Todo tuyo. Te sigo con el nuestro hasta la entrega. Vale. Esto se va a quedar entre tú y yo, ¿verdad? Uf, que no te importe tanto. Vale. Ya tienes la ubicación de entrega. No hay tiempo que perder. Vamos allá. ¿Qué hay ganas de ver que es capaz de hacer esta máquina? ¡Mierda! Joder. Jasmine, ¿tenían fichado este coche? Esto... Puede. Mejor nos dividimos. Te veo en la entrega. Vale. Ten cuidado. Venga, Jazz. Jazz, cógelo. Cógelo. Eh, aquí Jazz. Deja tu mensaje y puede que te conteste. O puede que no. Pero igual sí. Jazz, ¿dónde andas? Estoy en la entrega y no hay nadie. ¿Seguro que Alex te ha dado bien la dirección? Mierda. Jazz ha saltado la alarma del garaje. ¿Le ha satisfecho este mensaje? Que le den. Volveré al garaje. Gracias por llamar a Rueda Raidel. Llámanos de nuevo en nuestro horario laboral. Mierda. Eh, aquí Jazz, deja tu mensaje y puede que te conteste. O puede que no. Pero igual sí. Mierda. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? No, no, no. Joder, Raidel, ¿estás bien? Se lo han llevado todo. Espera. Mierda. Lo sabía. Ya os lo dije. Jasmine, ¿quién es ese? No conozco a ese tío. Jazz, vamos. Ha dicho tu nombre. Ha estado conmigo toda la noche. Les has hablado del garaje. No lo he hecho. No es verdad. ¿No has estado en Heights, riéndote de lo confiado que es el viejo ese? ¿Quién se va a enviar de mí ahora? Cuando nadie te quería, yo te di un hogar. Hey, Raidel, relájate, va. Jazz, espera. ¿Esto qué es? ¿Se ha llevado el coche? Sí, se lo ha llevado todo. ¡No! Oh... a escoba. Voten a Morgan Stevenson, la líder que Lakeshore merece. Hola, Raidel. La cosa está muerta. Ha venido una anciana a cambiar el aceite, pero no tenía dinero. Solo samosas. La tuya está en la nevera. Voy a ir cerrando aquí, a ver si consigo sacar unos pavos extra. He limpiado el almacén y tenías razón. Es una zarigüeya, no una rata. Así que, nada. Ahí sigue. Oh, ha llegado el libro que pediste. Si necesitas hablar, llámame. Sí. Mañana abro yo pronto. ¿Vale? Chao. Muy bien. A ver a quién puedo llevar. Ruedas Raidel. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, soy Tess. Me han dicho que recoges a gente a buen precio. Te paso mi dirección y la del sitio al que tengo que ir. Perfecto. Ahora sí. Yo estaba en plan, buah, colega, mira esto. Y él en plan, ¿Quién sabe, sabe, colega? ¿Y sabes lo que le dije? ¡Flipa! Hey, hola. ¿Eres Tess? Sí. Voy un poco tarde, así que si puedes... No te rayes. ¿Tienes una chinchilla o una zarigüeya o algo así de mascota? No. ¿Por? ¿En serio? No, por nada. Voy a bajar. ¿A dónde tengo que ir? Al solar más allá del paso desnivel. ¿Sabes cuál digo? Los pilotos de la región se reunían en ese sitio. Anda, cojitas. Podría decirse. El caso es que parece que la poli tiene esa zona muy vigilada. Pues pronto van a cambiar las cosas. Por lo que tengo entendido. ¿Ah, sí? Quien sabe, sabe. Y yo sé. ¿Y cómo estás metida en el mundo de las carreras si no tienes coche? Solo la peña chunga tiene coches. También me gusta ser puntual. Voy a ir más rápido a esta cosa. Te voy a poner cinco estrellas por la cháchara. Deberías quedarte por aquí. Seguro que vale la pena. Gracias por el consejo. Buah. Nunca había visto a tanta gente del mundillo junta. ¿Por qué están aquí? Por el amor a las carreras. Esa necesidad de expresarse al volante. ¿Y por dinero? Sí, por dinero fijo. ¿Cómo echaba de menos esto? No me extraña. Voy a dar una vuelta a ver qué se cuece. Gracias para el paseo. A ver, a ver, atento todo el mundo. ¡Vamos! ¡Qué alegría ver a la peña por aquí! ¿Pero cuántos años han pasado? La alcaldesa se pone un poco seria y nos acojonamos. Pensaba que esto era el Lake Shore, que en este sitio se vivía para las carreras. Aquí fardamos con supertuneados y muscle cars. Sí, señor. ¿Qué os hace falta, eh? Para recordar por qué estamos aquí. Billetes. Eso es. Tres eliminatorias. Mucho juego. Que tenéis un encontronazo con la poli, pues le plantáis caras. Si ganáis, vais directos a la final, el Lake Shore Grand. ¿Queréis ganar? Pues os tendréis que poner las pilas. La primera eliminatoria es en siete días. ¡Hora de correr! ¡Yas! Oye, Speedy, ¿quieres las cinco estrellas? Venga, que se note. ¿Cinco estrellas? Está hecho. ¿Eso que suena es la poli? ¡Una ración de construcción temeraria por aquí! Ha sido divertido, ¿no? Tiene que aparecer. Y luego nos vamos a comer una pizza. Esta vez voy a dejar que se escape. ¿Qué? Me ha parecido notar cierto mal rollo entre tú y la señorita Monologos. Iba conduciendo mi coche. Qué raro. Parecía suyo. El coche que llevas. No se ha molestado ni en cambiar la matrícula. Verás cuando se entere, Raider. ¿Qué? Oh, eh... El dueño del garaje. ¿El garaje ese nos pilló cerca? Creo que ahora es un buen momento para salir de la casa. Pues vamos. Lo siento, tengo que preguntar. Ya siempre ha sido así. ¿Así? ¿Cómo? Tan insistente. La jazz que yo conozco, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo. Aquí es... Ruedas Raider. No está mal. Incluso el nombre. Así que aquí es donde jazz empezó, ¿eh? Sola hora de mi taller. Yo no he sido. Oye, oye. Tú... has hecho saltar la alarma. ¡Eh! No toques. Perdón. Esta, esta es. Casi te dejo sin cabeza. Un placer, señor matón. Raider, he visto a Jasmine. Apareció en el encuentro. No te creo. Aún tenía el coche. Y sigue con la peña esa que nos desvalijó el garaje. Organiza un circuito con grandes apuestas. El Lakeshore Grand. Corsi. Con nuestro coche. Hay que ganarle. Necesito el garaje. Y tu ayuda. Vamos a ver. Pongamos que lo haces, ¿vale? Que te enfrentas a Jasmine y le ganas en una carrera callejera. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Recuerdas lo que era el garaje? Bueno, míralo ahora. Nos va bien. ¿Es tuyo? Te he dicho que no tocaras. Señor Ruedas de Ruedas Raidel. Por cierto, me encanta el nombre. No me enrollo. Anoche fui al encuentro ese buscando un piloto. Cuando apareció la poli y entonces... ¿La poli? Sí, y aquí mi colega los perdió en un santiamén. Creo que... Aprendió del mejor. Mira. Tengo lo que necesitáis. Basta. Y vosotros lo que yo necesito. Una razón para ganar. ¿Y si invierto en este garaje? Te represento en la carrera y... Te abro puertas. Vamos, Raidel. Puedo ganar. Este sitio resucitará. De acuerdo. De acuerdo. Pero prométeme... Que haga lo que haga, Jasmine. Tú vas a ser legal. ¿Trato? Trato. Bueno, Raidel. ¿Hay algún coche por ahí? Bienvenida a Ruedas Raidel. Hola, Speedy. Quería ponerte un poco al día de cómo está el mundillo. Esta va a ser otra de esas llamadas de... Cuando yo corría, las cosas se hacían de otra forma. En mis tiempos, ganar no era lo más importante. Pues tiene pinta de que sí lo va a ser. Solía competir contra un tipo que era un bocachangla. Claro, te entiendo. No se callaba en toda la carrera. Hasta que un día saqué un par de fajos de billetes y le dije... ¿Por qué no competimos por algo más que el honor? Por el dinero del alquiler del mes que viene, por ejemplo. Ay, madre. ¿Y qué hizo? Pues le echó huevos y puso la pasta. A partir de ahí, las apuestas secundarias pasaron a ser la norma en el mundillo. Joder, Raidel. Pues claro. De todos modos, recuerda que debes conocer a tu rival. No vayas pensando que eres mejor de lo que eres. No hay forma más rápida de perder un montón de dinero. Vale, Raidel. Gracias por tu ayuda, jefe. ¿Qué pasa, Speedy? Oye, si quieres ensuciarte las manos, tengo unos trabajos mejor pagados. Uh, ¿quién no quiere dinerillo extra? Mientras Raidel no se entere, no hay problema, ¿no? Claro, como la última vez salió todo tan bien. ¿Cómo dices? El garaje. Nos robaron. Y ahora tengo que recuperar mi coche. Uh, y no te olvides de mi parte si no quieres que te rompan las piernas. Es broma. Ver sangre me da mal rollo. Ah, bueno, voy a pillar ramen y ver el nuevo programa ese en el que sale la gente desnuda en un escenario y canta para conseguir ropa. ¡Oh! Es el último de la temporada. Si por fin alguien gana unos calcetines. ¡Nos vemos! ¡Ja, ja! ¡Me encantan las carreras! ¡Ja, ja! ¿Qué tal se ha dado la cosa hoy? No he estado mal. Tess parece que está centrada. Algo es algo. Me alegro. Oye, eres consciente de que Jasmine va a hacer lo que sea para ganar, ¿no? Sí, ya me lo olía un poco. Pues asegúrate de que el coche va como es debido. Tunea el coche, da igual el derroche. Tunea el coche, da igual el derroche. Sí, lo de siempre. Vaya, mejorar el rendimiento del coche y conseguir algo de dinero. Oh, sí, sí, eso lo había pillado, pero nunca había oído esa expresión. Es buena, ¿eh? Igual la pongo en una camiseta. Bueno, te veo en el garaje. Lo que tú digas, Raidel. Oye, Máquina, ¿has descubierto algo sobre Jasmine y su banda? No mucho, pero... Gracias por el piropo. No te vengas arriba. Parece que Jasmine corre con una banda de Cyril Heights que no quiere llamar mucho la atención. Solo sé que manejan mucha pasta, así que será mejor que nos vayamos preparando. The Heights. No te preocupes, Speedy estará a tope. Hola, ¿cómo va esa vida? Por el carril rápido. Así me gusta. Va a haber talento del bueno en una quedada que se va a hacer esta noche en uno de los distritos. ¿Qué talento? ¿Hablas de alguien en concreto? No puedo decir nada, Speedy. Lo único que te diré es que querrás causar sensación. Lo único que está causando sensación aquí son tus llamadas misteriosas. Ya lo entenderás todo. ¿Qué se cuece esta noche? Nada de polis, solo pilotos. ¿Nada de polis? ¿Cómo lo han conseguido? Yo no hago ese tipo de preguntas. Lo único que sé es que no va a haber polis y que tendrás que derrochar estilo. Ya sabes eso que tiene la gente guay. Oh, claro, la gente guay. Como tú. ¡Exacto! Y como persona guay que soy, te aconsejo que le des algo de vidilla al coche. Para llamar la atención, ¿no? Me gusta cómo está. Oh, ya lo sé. Pero los 90 ya pasaron. ¡Suscríbete al canal! Y no lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me gustaría estar en tu lugar! La que venga está en arriba ¡La polis! Vamos persiguiendo a los objetivos Control, el coche patrón se ha unido a la fiesta ¡Vamos a verlo todo para que vean! ¡Eh, tú, eh! ¿Qué haces? ¿Pillar ese coche? Jazz nunca se echa atrás en un desafío ¡Hey, Jazz! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿ese es mi coche? Sí, el que robaste la misma noche que arrasaste el garaje ¡Bam! Sé que no me quieres atacar ahora Raidel confiaba en ti ¿Sí? Pues es su problema Igual que la mierda esa del padre de mentira Yo me baño solita Es genial ¿Ah, sí? Demuéstramelo Confitamos Ahora mismo Jingane pilla el coche ¡Eso! ¡Un duelo por el coche! ¿Un duelo? ¿Estamos a los 50? ¡Desdeja de grabar! ¿Qué dices? Una amistad perdida Convertida en rivalidad Que se bate en duelo Por un drama paterno filial Y un coche robado Lo siguiente es que este tío sería hostias Que alguien le ponga autotune a esta mierda ¡Bam! Somos el club de los cinco No lo publiques Es un directo ¿Sabes, doña Duelos? Hoy me siento generosa Benévola Si llegas a la final Ahí trato El ganador se lo queda Si llegas Que todavía quedan dos eliminatorias ¡Hecho! Después de dos años ¿Qué más dan un par de semanas más? Ya no se puede echar atrás No hay de qué Rydell Mierda Tu mirada lo dice todo ¿Tan mal fue? Quedamos ¡Los primeros! Son los polvos de talco ¡Ah! Que casi me olvido de la mejor parte ¿A que no sabes quién ha retado a Jars? ¿Speedy? Sí, la ha desafiado y se juega en el coche Si le ganamos en el Grand Es nuestro ¡Ah! No me digas Lo lleva jodido, jefe Hola, Speedy Mira, Rydell Lo del vídeo ese ¿De verdad eso es lo que piensa Jasmine de mí? ¿Padre de mentira? ¿Y que todo era un paripé? Yo no pienso lo mismo ¿Vale? Vale, Speedy Espero que no Claro que no Mira, si te llegan más enlaces Ni los abras Y si los abres Pasa de los comentarios Vale No vamos a darle la satisfacción De dejar el garaje por los suelos ¿A que no? Pues claro que no Bien Sigue así Y recuerda Tunea el coche Da igual el derroche Perfecto, Rydell Jars no va a saber ni por dónde le vienen Hasta luego, Speedy ¿Sabes que Jasmine se está guardando algún truco para ganarnos en la siguiente eliminatoria, no? Puede Tenemos que averiguar más sobre la gente con la que anda Sobre todo de ese tal Alec Me voy a poner modo máquina del misterio ¿Máquina del misterio? Sí, claro, Speedy Tú haz como si no supieras de lo que estoy hablando Chao Allá vamos Allá vamos Todo este lío con Speedy y Jars Se nos está yendo de las manos Ya hay vídeos reaccionando a vídeos de reacciones Y se está haciendo viral Ya, ojalá no hubiera llegado a este punto Ahora todo el mundo ha visto nuestros trapos sucios ¿Lo dices porque sois como una familia? Igual puedes hacer como si Jars no existiera Mi padre lo hizo prácticamente durante toda mi adolescencia Y funciona Hola, Speedy Raiden me ha puesto al día de tu relación con Jars No sabía que os llevabais tan bien antes Qué intenso todo Sí, éramos como una familia Raiden lo pasó muy mal cuando se fue Jars Para ti tampoco fue fácil Supongo que es complicado Bueno, si necesitas cualquier cosa que me tienes Puedo ser tu mejor amiga Pero nada de chapas No soy este tipo de mejor amiga Aunque te estoy dando la chamba, ¿no? Has hecho que sienta pena por ti Voy a ver si saco algo de pasta Chao, pescao Adiós, Tess Oye, tú Tengo más info sobre Alec No es un buen tipo Dime algo que no sepa Para empezar Tengo un giro de guión inesperado Resulta que antes corría Era muy bueno Y ganó algunos eventos bajo el nombre de Lilley Bueno, Jars nunca lo menciona Vete tú a saber Pero Lilley lo dejó todo y mañana hace 10 años que juró no volver a competir ¿10 años? ¿Pero cuántos años tiene? Pero eso no es todo Se enfrentó al campeón de Lakeshore en una gran carrera Lo arriesgó todo Y lo perdió Desde entonces no volvió a competir Adivina quién era ese campeón Venga, va ¡Raidle! ¿Qué dices? ¿En serio? Nah ¿Te imaginas que en realidad Alec es el archienemigo de Raidle? Y desde su guarida lleva planeando todo esto desde el principio ¿Tess? Tía Es un pilotucho retirado más Que nunca dio la talla Y ahora está metido en movida, chungas Lilley ¡Qué ingenuo eres! ¡Nos vemos! ¡Allá vamos! ¿Dónde has salido? ¿Soy yo que voy rápido? No es que suba muy despacio ¿Qué tal vas ahí atrás? Así que Alec y la gente de Heights están haciendo cosas ilegales, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Ya, ¿eh? Se está poniendo la cosa interesante Me pregunto si Alec llevará un parche No estoy de broma ¿Acaso yo sí? Ahora están de moda los parches ¡Tess, basta! No dejes que Speedy se meta en todo esto Ya perdí a Jazz y no quiero perder a más personas ¡Oh! Pero qué mono Señor Ruedas ¡Hola! Hola Esta semana has hecho un buen trabajo, Speedy Nos has dejado en un buen puesto para la eliminatoria ¿Acaso lo dudabas? Bueno, tú sigue así Y el Grand será nuestro ¿Nuestro? Sabes que yo soy el secreto de tu éxito Haz una buena carrera No te pido más No sé dónde se ha metido Tess estos días Si la ves, dile que se pase por aquí Y vuelva a dejar el almacén como estaba No sé qué ha hecho, pero no hay quien encuentre nada Esto está lleno de cajas de comida a domicilio Oye, una cosa Quizá te sientas a solas al volante Pero que sepas que no lo estás Me tienes a mí Enseñémosle a Lake que esta banda no se achanta por una pelea Gracias, Raidel E incluso si perdemos Sabes que siempre nos tendremos El garaje es tu casa Lo sé Y la tarigüeya No te olvides de ella Oye, disfruta de las vistas ¿Qué quieres hacerse de esta gente? Vamos persiguiendo a los objetivos Estamos fuera de combate ¿Puedes mantener la calma? Vamos ¡Alla vamos! ¡Esto no es claro! ¡Estaba a punto de sentirme mal por ti! ¡Control! ¡No podemos seguir! ¡No puede ser! ¡Aún puedo ganar! El 4x4 no puede seguir persiguiendo a los objetivos. ¡Pichadle los talones! ¡Haga lo que haya! ¡A todas! ¡A todas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranqui! ¡Vuestro dinero está salvo conmigo! ¡Uh! Necesito zapas nuevas. ¡Hey, Tess! ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Que a la gente le flipa apostar por un estúpido drama. Mi vídeo de Jess y tú peleando os lo está petando. Se me están disparando los me gusta, las suscripciones y los billetes. ¿Apuestas por mí? No exactamente. Nunca apuesto todo a una. Espera, ¿apuestas en mi contra? No seas tan blandingues, pide. Yo sé que tienes lo que hay que tener para ganar. Pero, ¿qué tiene de malo apostar por los demás? Si ganas, habrá pasta. Si pierdes, también sacaremos pasta. ¿Lo pillas? Sí, lo pillo. Pero, ¿quién lleva las cuentas? Me gusta cómo piensas. El que organiza la carrera, Alec, es el que lleva las apuestas. Así que, hará lo que sea con tal de ganar. ¿Y qué vamos a hacer? Como le dije a Raidel, he venido a ganar. ¡Uh! Ya veo. Bien. Eso es bueno. Tengo un par de ideas para conseguir más. Así que vete a comer algo. Y céntrate. Luego te llamo. ¡Speedy lo ha abordado! No se le han ni acercado. Quien sabe, sabe. No hay cómo cruzar la meta en primera posición. Contar el dinero después tampoco está mal. También es verdad. Me alegro de que ya se haya retirado de esta. Todo esto de la venganza, no sé. Las carreras no van de eso. O no deberían. ¡Te entiendo! En plan, no estoy de acuerdo, pero te entiendo. ¿Qué pasa, mi gente del laboratorio? Esta noche voy a hablar sobre hacer luz de gas. Se tiene que acabar. Se trata de los pilotos como si fuesen criminales reincidentes. Cuando la mayoría son personas jóvenes que buscan una forma de expresarse en una ciudad que no deja de marginarlas. Os lanzo una pregunta. ¿De verdad son un peligro real para la comunidad? Ahí os lo dejo. Lo que está fuera de dudas es la excesiva atención que reciben las carreras clandestinas por parte de la policía de Lakeshore. Polis que abusando de su poder sacan a pilotos de la carretera. ¿De verdad es necesario? Bien dicho, laboratorio de Lake. Estás escuchando las noticias de Lake. Al mismo tiempo que la carrera por la alcaldía se caldea, la alcaldesa Stevenson ha dicho a la prensa en la salida del Capitolio que reafirma su compromiso con la ley y el orden. He luchado demasiado por esta ciudad como para quedarme al margen y permitir que las apuestas ilegales arraiguen en nuestras comunidades. Por eso, la policía de Lakeshore sube su apuesta. Vamos a ir con todo. Con medidas que les garantizo que aportarán los tiempos de respuesta y ayudarán a detener la delincuencia. Y les pudo asegurar que no es un farón. Pero jugar con la vida de la gente y obligarla a irse de su barrio sí nos parece bien. Para las personas que se acaban de unir, a pesar de su astuta forma de expresarse y su carisma campechano, está clarísimo que la alcaldesa Stevenson quiere distraernos de lo que ocurre en realidad. Quizá sea el momento de que la policía de Lakeshore se centre en los criminales corruptos que andan por la calle y no en los que conducen rápido. Vaya, vaya, parece que a la alcaldesa Stevenson la están dejando en evidente. Estamos de vuelta en la noche de Lake con Deep Ford en Radiomotora, la emisora número uno de Lake. Nuestra invitada especial de esta noche es la alcaldesa Stevenson, que responderá a vuestras preguntas. Esta es de Candice, que dice... Me arrepiento de haberla votado. Parece que solo le preocupa la delincuencia, sobre todo las carreras callejeras, pero ¿va a hacer algo con el coste de vida de mi barrio que no hace más que subir? Muchas gracias por su pregunta, Candice. Yo creo que el progreso que hemos hecho en Lakeshore con la construcción ha mejorado la vida de todo el mundo. En todo caso, diría que ha sido la delincuencia la que ha contribuido a aumentar el coste de la vida en nuestros barrios. ¿Y cómo es eso posible? Hemos tenido que limpiar las calles y aumentar la presencia policial. Oye, ¿has oído lo que ha dicho la alcaldesa por la radio? Esto ya pasaba en los viejos tiempos. Esta ciudad siempre la ha pagado con nosotros. Está claro que algunos pilotos callejeros tienen negocios secundarios que son malos para la ciudad, pero la mayoría lo hacemos porque esto es un arte. La ciudad es nuestro lienzo y no es justo que nos pinten a todos igual. ¿A los pilotos de Heights también? Sí, sí, capto la ironía. Aquí nos las arreglamos por nuestra cuenta, ¿o qué? No necesitamos que la alcaldesa Stevenson venga aquí y la lie. Claro que no. Recuerda esto y te irá bien ahí fuera. Yo, what up, it's Rocky. Hola, esto... ¿Qué tal? All good. Rode on the street as you a contender for the grand now. Me preparo para ello. I'll be the judge of that. Yo, I'm driving you to my location. Come pick me up. We go for a spin in the bins and all that. Sí, tío. Voy para allá. No me creo que esté pasando esto, tío. No te voy a mentir. No todos los días puedes ir al lado de Asap Rocky. Estoy de los nervios. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, you know? And like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're a super stardom, you kind of don't bleed or, you know, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just making it, just showing people that we're all relatable in the same sense that we all are the same in the same sense because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggling to economic problems or, you know, financial problems, but everybody has problems regardless of if it's economical or not. So, yeah. Eh, tú lo has hecho. Está guapo el coche, Rocky. ¿Nunca te has planteado competir? Yeah, I thought about it. I had to see what the comp was looking like first, though, you know? Digitale. Let's see if you look up to the hype. Eso está hecho. But that's funny, because from what I see, it seems like you spend all your time arguing with your former teammate. I don't really sound like a contender to me, dog. Oh, ¿lo dices por lo del coche? Es un tema complicado. It's always complicated. Real winner's channel that shit, though, to perform when they need to. No será un problema. Yo, use that shit to your advantage, man. Focus up. Get right. No te voy a defraudar. Yo, you did... Look at that shit. That was mad. Yo, that gold about to look real good on you. I did what I could within what I could. How did you admit this? Well, I'm speaking to the youth. You know, I'm speaking to the youth, and I'm speaking to people of all different backgrounds. We all share the same thing, but you struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercised those tools or anything like that because we're so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, you know, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think all we should have to prosper is just creating your own path for your own destiny but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. It's all about not compromising. It's about fulfilling what you set out to do. As a collective, we just represent that. We try to embody that. What? Well, ASAP, being and always striving prosper is not what you think. It's not as soon as possible, but we took a positive riff or put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers, especially in my neighborhood and my crew. and we wanted to run with that. We needed something to look forward to with all of the chaos and, you know, regular ups and downs of life and our circumstances. I want people to know that, especially about me. I have insecurities. I have obstacles. I have ambitions. And I have failures, just like everybody else. Just like all of us. And the best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's just, that's it for me, man. You know, I just want to encourage people that who all share struggle or is sharing a struggle, even trying to accomplish anything, man, I just want to give them that ambition, man. and some words of encouragement. Always strive, always prosper, man. One goal. Shop, 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 shop. Right, shop, shop. It's been great to spend a while with you, Rocky. Likewise. Always good to see what the potential competition is going to be like. I hope I can compete against you. Just put some racks on it. I'll catch you out there, player. I see you in the exit, right? You know it. Peace. ¿Sabes? Estaba pensando que igual deberías darle menos caña a Speedy. Le estás metiendo mucha presión. ¿Qué dices? Vamos a relajarnos un poco. Da igual si ganamos o perdemos al final. Lo que importa son las amistades que se crean en el camino, ¿no? Has estado leyendo mi libro de autoayuda. Ah, que está muy bien. Mira, es bueno abrirse a distintas opciones y saber adaptarse. he visto un docu sobre un pez que se puede convertir en arena. ¿Se convierte en arena? Literalmente. La Pachamama nos está dando una lección. ¿Me has llamado? No, me has llamado tú. Vale. ¿Tes, estás bien? ¿Qué? Sí, no. No te rayes. Me estoy estresando con esta eliminatoria. Lo tienes todo controlado, ¿verdad? Pues claro. Bueno es saberlo. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Tess. ¿Seguro que estás bien? Creo que me has sentado mal una guiosa o algo. Vale, si tú lo dices. Eh, llamaba para desearte suerte. Gracias, Reynel. Solo tengo que llegar a meta antes que nadie. ¿Aún tienes los polvos de talco? ¿Tiene un Mustang 1967 un motor de 289 centímetros cúbicos? Así me gusta. Recuerda, cuando digo por todas partes es por todas. ¡Tú! Tengo noticias buenísimas. Pasa lo que pase esta noche. Lo tenemos hecho, colega. ¿A qué te refieres? Búscame al acabar la carrera. Estoy a punto de darle una oportunidad de oro a este equipo. ¡Gracias! 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 Control, el intercutor también va persiguiendo el objetivo. ¡Control, estamos fuera y estamos cabreados! ¡Gracias! A todas las unidades. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cuánto apostaremos por mí? A ver, te propongo una cosa. ¿Dónde está Jazz? ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? Bueno, estás en la final. Te habrás mentalizado de que te voy a ganar. ¿Ves? A esto es a lo que me refería. A la gente le encanta este drama, ¿eh? Gracias, doña Duelos. Pues sí, de nada. ¿Y qué es mejor que el drama? Un final inesperado. Y si intentáis no ganar, ¿eh? ¿Cómo? Estoy aquí para que hagáis las paces. A ver, Ale quiere que hagamos un trato para amañar la carrera final. ¿Qué coño dices? ¿Crees que me voy a unir a ella y a su banda con lo que nos hizo? No olvidéis que os ha traído hasta aquí. La pasta, ¿verdad? Mirad alrededor. El dinero gordo está en las apuestas. ¿Qué más da ganar la carrera? Además, gane quien gane, dará igual. Tu jefe va a perder un montón de dinero. Y ya sabes que no le gusta nada perder. Pírate de aquí antes de que le diga a Alec la estupidez que intentas hacer. Solo soy la mensajera. ¿Seguro que lo conoces? Yo paso de esta mierda. ¡Para ya! Ha ido bien. Nunca puestas todo a una, ¿eh? Ahora no la cagues. Piensa en Raidel. A ese ni me lo nombres. Se acabó. Ya te dije cómo iba la cosa. Yo abro las puertas y ganamos pasta. ¡Esta era la puerta, colega! ¡Esta era la puerta! ¿Entonces eso fue lo que pasó anoche? No sé qué me decepciona más. Si Tess o todo este escándalo. ¿Amañar una carrera? Así no se hacen las cosas. No está bien. Pero has hecho que se preocupen y que tus rivales te teman ahí fuera. Esto no acaba aquí. Eh, ¿qué tal llevas todo esto? Bien, como tú has dicho, soy aspirante. Ya encontraremos la forma de entrar al gran. Con Tess o sin ella. Tienes toda la razón. He estado pensando en Jasmine. Ese tal Lalek no tiene pinta de ser un tipo al que le guste perder dinero. ¿Crees que ella seguirá en sus trece o hará la carrera? Sinceramente, no tengo ni idea. Ha pasado todo tan deprisa que necesitará un tiempo para asimilarlo. Y tú y yo también. Si me entero de algo, te aviso. Gracias. Te veo en el garaje. ¡Suscríbete! ¡Que empiezas! ¡Que empiezas! ¡No tendría la necesidad de pedir perdón! ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Y Raidel? Se fue. Le he preguntado a Alec por lo de Tess. Lo de amañar la carrera. Era verdad. ¿Y tú qué dices? Yo digo que no. Y bueno, no le ha convencido. Igual venía por aquí y no quería que le pasase nada a Raidel. Ah, pues gracias. A Alec nunca le ha importado. Ve la pasta y aprovecha. Sé lo que se siente. Oye, no tuve nada que ver con lo que pasó hace dos años. Bueno, fardé con Alec de donde trabajaba. Y, bueno. Entonces, ¿por qué te piraste con el coche? Ya han pasado dos años. ¿Y qué tenía que haber hecho volver sin más? ¿Oíste a Raidel aquella noche? Cuando nadie me cría, me dio un hogar. Da igual. Ni doy segundas oportunidades. Ni las espero. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer sabiendo de qué palo va Alec? Le voy a dar donde le duele. Liberaré su inventario. ¿Me ayudas? Igual sí. Te aviso. El coche lo voy a pelear. Vale. ¿Speedy? Hay que recuperarla. Pues sí. Hola. Hola. Déjame hablar, ¿vale? Mira, el día después del robo iba a llamarte. ¿Por qué no lo hiciste? Seguía molesta. Lo que dijo Raidel. Sobre lo de acogerte. Y tú no me apoyaste precisamente. Le dije que estuviste conmigo toda la noche. Eso no fue suficiente. ¿Ahora es culpa mía? Él te escucha. Siempre te ha preferido a ti. ¿Estamos en primaria o qué? Siempre he sentido que hicieras lo que hicieras le parecía bien. Eso no es verdad, Jess. ¿Ah, no? Siempre que discutíamos, tú te quedabas al margen. Porque no me apetecía meterme en la boca del lobo. Yo necesitaba que alguien me apoyara por una vez en la vida. Sí, vale, lo entiendo y te pido perdón por ello. Debería haberme involucrado más. Hablamos luego. Oye, ¿qué se me olvidaba? ¿Has sabido algo de Jasmine desde la otra noche? Me llamó para avisarme sobre qué estaba haciendo la pola. No me esperaba esa llamada después de dos años. ¿Te llamó y qué quería? ¿Crees que hará la carrera? Ya me espero cualquier cosa de Jess. Pensaba que la conocía, Raidel. No te martirices tanto. ¿Qué es la vida sin confianza? Una vida sin red de seguridad. Una vida sin esperanza. ¿Has sacado eso de tu libro? Sí. Este libro me ha cambiado la vida. Vale, Raidel. Te veo en el garaje. Vale. Hasta luego. Hola, Raidel. ¿Estás bien? Estaba pensando en la noche que se fue. Oye, no es culpa tuya, Raidel. Ya. No podía controlar lo que hizo ella. Pero sí lo que hice yo. Igual aún no es demasiado tarde. No lo es. Lo que teníamos, lo que hicimos en común, no se olvida así como así. Podemos recuperarlo. Partimos de una buena base. ¿De dónde sacas esa profundidad? Yo también estoy leyendo el libro ese. Gracias por llamar. ¿Alguna noticia de ellas? Hablamos anoche. ¿Y está bien? Ya se verá. Estamos intentando llegar a un acuerdo. A ver qué pasa. ¿Un acuerdo? Tranqui. Sabemos lo que hacemos. No lo hagáis. Raidel, confía, ¿vale? Sé que es difícil, pero es lo mejor para todos. Está bien. Ya sabéis actuar con cabeza. Siempre lo hemos hecho, Raidel. Sabes, a veces me siento como un cero a la izquierda. Eso es culpa mía. Siempre te agradeceré mucho todo lo que has hecho por mí. Yo no estaría aquí de no ser por ti. Creo que debería decírtelo más a menudo. De acuerdo, te entiendo. Hasta luego. Estamos en el debate final entre la alcaldesa Stevenson y Holden Parker III. Les doy la bienvenida. Me alegra verte, Daniel. Bienvenido usted también. Gracias. Alcaldesa Stevenson, ¿qué le gustaría decirle a la ciudadanía de Lakeshore ante la escalada de la actividad policial en las últimas semanas? Pues que no se preocupen que es una medida temporal y pronto volverá a ser la ciudad tranquila de siempre. Señor Parker III, ¿qué tiene que decir al respecto? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿La pregunta de quién? Pues si no lo sabe ni usted. ¿Que qué opina del aumento de la presencia policial en las calles? ¿He dicho yo eso? No, su opositora. No, ha sido usted. Se está haciendo un lío, Steve. Vamos a cambiar de tema. ¡No! 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 ¿Qué tiene planeado? Aún no lo sé, estoy esperando más información sobre el asunto. ¿Información? ¿Pero esto qué es, Spy Kids? Tú espera a que te llame, ¿vale? ¿Seguro que no me avisarás por paloma mensajera? Hola, Speedy. ¿Qué tal vas? ¿Qué quieres, Tess? ¿Por qué iba a querer algo? Igual, solo te llamaba para disculparme por lo ocurrido. Me da que no. Efectivamente. Casi me he sentido mal por lo que estás a punto de vivir en el Grand. Pero ya se me ha pasado. Oh, ¿ahora predices el futuro o qué? A ver si adivinas qué dedo te voy a enseñar. Oh, cómo te escuece, ¿eh? Esto me recuerda al programa en el que la tipa con la bola de cristal predice las cosas antes de que pasen. Yo soy ella, y tú ya te puedes ir preparando para lo que viene. Adiós, Tess. Ya sabía que ibas a decir eso. ¿Podemos acabar ya con esto? Tengo más cosas que hacer. Eh, acaba de llamar, Alec. ¿Y? Si pierdo esta carrera, estoy acabada. ¿Qué te ha dicho, Yasmin? No es lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho. No lo había visto así nunca. No pasa nada, Yasmin. Me ha dicho que le ha dado info a la poli sobre los refugios, para tensar más el ambiente. ¿En serio? Qué cabrón. Pensaba que lo conocía. No te maldices tanto, Yasmin. Literalmente no tengo a dónde ir. ¿En serio? ¿No se te ocurre nadie de quien fiarte? No sé para qué te he llamado. Yasmin. ¡Joder! Bienvenido al programa, Holden. Algunos anuncios de su campaña mencionan que hay gente en contra de Lakeshore. ¿Quién cree que es esa gente? Me alegra que preguntes, Aymon. La lista es bastante larga. Los comunistas son uno de los primeros. Luego la gente de izquierdas, los libreros. ¿Los libreros? No. Los libertarios. Los anarquistas, pos izquierda. Los anarquistas poscoloniales. Bueno, los anarquistas en general. Las mujeres. No, no puedo con esta mierda. Dilo bien alto, Di. A Lakeshore le iría mejor con una llama en la alcancía. Hey, mi gente del laboratorio. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y quiero decir un par de verdades. La primera. Stevenson no es la salvadora de Lakeshore. Es nuestra perdición. Hemos fracasado en hacer que rinda cuentas una y otra vez mientras ella se funde los fondos municipales en venganzas personales. Y la segunda. No es tarde para cambiarlo. No os estoy diciendo que votéis a Hotden Parker III. Ese tipo no es más tonto porque no puede. No hay candidatos. Así que plantaos y no votéis a nadie. ¿Que no votemos a nadie? Esa no es la solución. No sé con quién estoy hablando. Dejame. ¡Vamos! No hay candidatos. No hay candidatos. Que maldios! ¡Se va a quedar mal! Mejor que el equipo está muy fuerte. ¡Cualquier cuando hay candidatos! ¡Vamos! a la alcaldesa sus excesos. Cariño, ¿estás ahí? La cena está lista. Perdón. La alcaldesa Stevenson debería pagar por todos sus excesos. Cariño, ¿me oyes? ¿Qué haces ahí dentro? No entres en mi habitación, mamá. No me hables así, señorita. Voy a entrar y... Esto es justo de lo que estaba hablando. Esta opresión tiene que acabar. ¿Qué es esto? ¿Con quién hablas? Un momento. Estás haciendo un podcast. No al estado policial fascista de la alcaldesa. Ay, mía, Michelle Stevenson. Más te vale que no hayas estado hablando mal de mí por la radio. Dios, mamá, da igual la cantidad de nombres que uses. Es en Internet. Eres una boomer. Apaga eso ahora mismo. No lo voy a apagar. Se va a quedar encendido y la gente lo va a oír. Márchate. Apelo a mis derechos fundamentales. Me gustaría ver cómo lo intentas. Por ahora. Y yo invoco mis derechos de la primera enmienda para cortarte Internet. Hostia puta. Esa cena va a ser más incómoda que cuando Raidel llevó sus costillares al festival de comida vegana de Lakeshore. Buenas tardes. Qué alegría estar aquí acompañado de tantas personas buenas. Para empezar, me gustaría decir que la actual alcaldesa en funciones ha menospreciado no solo su cargo, sino también a la población de esta ciudad. Les garantizo que si me eligen alcalde, trataré a todo el mundo con el respeto que se merece. Señor Parker, ¿podría hablarnos de las políticas que llevaría a cabo si gana? Bueno, yo... Mira, lo importante es que recordemos por qué estamos aquí. Y estamos aquí. Porque tenemos que volver a los principios básicos. Y esos principios básicos van a ser... básicos. Con miras a no perder de vista lo verdaderamente importante, nuestra libertad. ¿Le preocupa que su falta de experiencia como político le suponga un obstáculo? Hace mucho tiempo, mi padre me llevó a pescar. Me pasó la caña y me dijo, venga, pesca algo. Hasta ese momento, mi única experiencia con la pesca había sido ver a mi abuela cocinar pescado para la cena. Aquel día no pesqué nada. Pero por fin pude ver un pez vivo y en libertad antes de que mi padre lo reventase contra una roca. Y así es como pretendo afrontar mi labor en el cargo. Mira, esto de dar discursos no es lo mío. Solo quiero que sepas que si sientes esa necesidad... La necesidad de... Espera, ¿cómo era? La necesidad de ir a... Mierda, nunca me acuerdo. Raidel, te he entendido. No te preocupes. Si he usado los polvos de talco en todo. Te estaré animando. Gracias, Raidel. ¡Oh! ¡Velocidad! ¡A toda velocidad! ¡La necesidad de ir a toda velocidad! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién se va a hacer de oro esta noche, eh? ¿Tú? ¿O tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú, colega? ¡Uh! ¡Quién sabe, sabe! ¡Eh! Joder. Parece que Alex ya me ha reemplazado. ¿Yo era tan ridícula? Sí, totalmente. ¿Lo notáis? Gastan una fortuna en pararnos. Si funciona, ¿qué hacemos? No sé. ¿Crear una banda? ¿Salvar el mundo? ¿Ir a casa? ¿Beber birra? ¿Ver a la familia? ¿Hacer barbacoas? ¿Y repetir todo pero diferente ocho o nueve veces? Vamos a enseñarles cómo somos en Lake. Oye, por si acaso, que sepas que lo siento. Como bien has dicho, tuve dos años para arreglarlo y no lo hice. Jazz, mira. Me voy a agenciar el coche. No te van a funcionar unas lagrimillas. ¿Oh, lagrimillas? ¿Sabes qué? Tú mejor céntrate en la carrera y déjate de tanta chachara. ¡Hombre! ¡Callaos! 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 Pues ya está. ¿Tenéis la ubicación de la salida en el móvil, eh? No os mentiré. La poli sabe que algo se cuece y estarán por ahí esta noche. Pero eso no os va a parar, ¿verdad? ¡Arriba ese clan! ¡Ha llegado el Lake Shore clan! ¡Friki! Bueno. Mientras ganemos, o tú o yo. ¿Te preparaste para la carrera? No sé qué te ve, Ryder. ¡Ay, que empieza! Ojalá la poli nos dejase correr en parque. A la casa del piloto. Vale. Bien, que hemos empezado. ¡Bien! Por fin tengo competencia. ¡Ah! Me sorprende que sigas en la carrera. Pensaba que ya te habría salido. Bueno, que me salgo esto y no sé si te refieres a eso. Control, interceptor al habla. También nos unimos a la persecución. ¡Ah! ¡Ah! You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basement. Online, a whole new generation. I'mma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralizing, containing. Work change, a lot, yeah. Break it. To our side of the older generation. ¡Aquí está un trabajo! Control, reanudamos la persecución de los entretenidos. Las cosas aprenden por las malas. ¿Has conseguido pasar la primera ronda? No pensaba que fuese a escapar. ¿Qué te dirías que me iba a estar mal? Si te tengo que ganar, prefiero que no sea por algo así. Si quieres, te lo puedo poner más fácil. ¿Para qué? ¿Y cómo no vas? ¿Con tu tienda marcha atrás? Sí, con el tipo de aguas. También ha venido Interceptor para darle caza al objetivo. ¡Nos ha sacado de la carretera! ¿Vos lo podéis creer? Estamos en la recta final. Lamenta una pata. Hola. ¿Y ahora qué quieres? Era para comprobar que serías en la carrera. ¿Vas concluyendo con los ojos rajados? Eso explicaría muchas cosas. Te preocupas porque voy a cantar y quedas en ese coche. Como no te concentres, te la vas a pegar. Me sobra concentración, así que voy a recuperar mi coche. Puedes hacerlo mejor. Bueno, la verdad es que he visto lo visto. Igual no. ¡Gilipollas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué locura, colega! ¡Lo hicimos! ¡Toma ya! Eso es un final inesperado. ¿Sí? ¿Y Alec? En la ruina. Por tu culpa. No entiendo. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Te pensabas que trabajaba para Alec? Spidey, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hay que apostarlo todo a una sola carta? Cuando gano, pues gano. Y cuando pierdo, también gano. Aprenda, Jasmine. La lealtad es una mierda. No. No lo es. Colega, ¿me llevas? ¡Ey! Es tuyo. Pero no te pases. Tiene más potencia que la última vez que lo cogiste. Potencia, ¿eh? Sabes, Raidel flipará al ver lo que has hecho. ¿Tú crees? Sí, y yo necesito que alguien me lleve el coche al garaje. Intenta seguirme. ¡Vamos! Yes, tenías razón. El coche tiene una potencia fuera de serie. Te lo dije. Ah, la de cosas que podría haber hecho con este coche. ¿Está en parte en la primera curva? ¿Se te ha olvidado lo que ha pasado? No, has perdido el control un par de veces. No soy yo el que ha perdido algo. Joder, qué cruel. Muy pronto. Bueno, tú relaja la raja, ¿vale? Llevo dos años esperando. Ya no me quiero relajar más. Vale, pero luego no digas que no te he avisado. Debes de haber curado un montón estos años. Sin descanso. Se nota. Te juro que no me creo que no hayas ganado el gran... Y menos con este coche. ¿Vas a dejar de restregarmelo alguna vez? Ni de coña. Esta ciudad guarda un montón de recuerdos. Ahora es nuestra ciudad. Por fin lo hemos conseguido. Somos leyendas de Lakeshore. Todavía nos queda trabajo por delante. Cuando estás en la cima es más difícil. Todo el mundo quiere acabar contigo. Créeme. Pues que lo intenten ahora que tengo este coche. Raidel se va a emocionar cuando lo vea. ¿Crees que le parecerá bien que me pase por allí? ¿Y por qué no? ¿Por qué es un cabezota? ¿Te has mirado en el espejo? ¡No soy cabezota! ¿En serio? ¿Te acuerdas de aquella vez en el Dirings que te pediste la hamburguesa gigante de chili con todas las guarniciones? Sí. Él te dijo... No vas a poder con todo eso. ¿Qué dices? Pues que te diste el atracón. Y al final... Vomité encima de Raider. ¿Y qué te dijo? Para la próxima pide ensalada, que es más fácil de limpiar. Lo añoro. Él a ti también, Jazz. Ya veremos. Cometiste un error. Asúmelo. Hablando de errores. ¿Ah, sí? ¿Qué es de doña? ¡Batíos en duele por el coche! ¿Qué quieres, fastidiar el momento? ¿Qué pasa? ¿Solo yo me llevo la bronca? No hay mucho que decir. Sin ella no habría ganado el gran. O sea que me reemplazaste. No te reemplacé por PES. Para empezar, no sabía la diferencia entre una llave normal y una dinamométrica. No lo dudo. Pero sí que sabía la diferencia entre el boniato y la batata. ¿No son lo mismo? ¿Y no sabías de qué palo iba? Tenía mis dudas, pero lo cierto es que lo único que me importaba era machacarte. Sí, me lo merecía. Pero la gente como doña Fittipaldi solo mira por sí misma. Quizás sí, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿no? Para tener la posibilidad de cambiar. Que sí, que sí, que pillo la ironía. Tengo muchas ganas de ver lo que habéis hecho en el garaje. Me estaba acordando ahora de cuando Raidel me llamaba porque no encontraba a Stilson. Curioso. La semana pasada lo pillé hablando con Stilson. ¿Y qué le decía? ¿Por qué ahora siempre te encuentro justo donde te dejo? Yo le dije que tú lo escondrías a propósito para tocarle las narices. ¡Tú! Voy a dar la vuelta. Ya es más que vale no volver a huir con uno de mis coches. No prometo nada. ¿Te acuerdas de cuándo empezamos? Sí, claro que sí. Éramos solo un par de frikis del motor que no tenían nada que perder. Pensaba que lo ganaríamos todo ya de entrada. Eso lo pensabas tú. Yo tenía los pies en la tierra. A lo mejor. Aunque todavía no me creo que me hicieses pegar aquel salto. Para habernos matado. Pero ¿y lo emocionante que fue? Eso no tiene precio. Eso es lo que nos da la vida. Esa necesidad de... No lo digas. Pero sí, esto solo acaba de empezar. Tal cual. Además, falta algo en el garaje. ¿Qué? El bloque de Jasmine. ¡Sorpresa! 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 ¿Qué buena pinta? Y también huele bien. Raydel, yo lo siento. Es el compresor. El tipo intentó arreglarlo solo. Se lo dije. Ahora está peor que antes. Debió hacerte caso. ¡Qué suplicio! ¿Qué tal por Heights? Normalito. ¿Has sacado el turbo antes? Ahora haces las cosas como es debido. Bueno. Nunca es tarde para empezar. ¿Voy bien? ¿Lake? Échate a temblar. ¡Sorpresa! 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 ¡Sorpresa!